Una mujer que verdaderamente a mí me encanta como canta, encanta cuando canta. Bienvenida, Ana Bárbara. Gracias. Me da mucho gusto que estés aquí. Es una trampa, una trampa más bonita. Te buscaré, bandido. Pasito y toda la cosa. Yo cuando veía de chavita a artistas que son leyendas, como Juan Gabriel, como Joan Sebastián. Joan Sebastián es un clásico. Y luego dices, ¿cómo se puede ser para ser un clásico? Mi hijo, José María, me dijo, oye mamá, fíjate que googleando las cantantes de la música grupera, la primera que sale eres tú. Te conviertes en un clásico. O sea, es lo que les pasa a ustedes. Hablando de sensaciones. Por favor. Te voy a cantar un cachito de esa. Y sigo pensando si aún sientes algo por mí. Pero te tengo que hacer una pregunta respecto a tu papá, que dice que está muy sentido contigo, que porque vas a ver a Vicente y no lo vas a ver a él. Yo no sé si mi papá lo dijo. Lo quiero mucho y siempre voy a hablar bien de él, porque es mi padre. Yo quiero mucho a mi papá y siempre lo voy a querer. Mi papá ya está muy hecho y quizá es de otra generación y tal vez él así dice yo, no lo voy a cambiar. ¿Qué onda es el novio? Pasarla con mis hijos en familia en Los Ángeles, California. Muy bien. ¿Año nuevo? Nos vamos a Las Vegas a pasar. ¡Qué rico! Eso está lindo. Muchas gracias. ¿Y si sabes por qué estamos aquí hoy, no? Porque hoy lo haces tú. ¡Viva hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. ¡Viva hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.